Buenos días doctora, mi nombre es Ángel López, soy del curso 7.1 de odontopediatría y este video es la preclínica de pulpectomía. El primer paso clínico será el acceso a la cámara pulpar. Por ello usaremos nuestra fresa de diamante redonda e ingresaremos aproximadamente desde el diente unos 2 milímetros por debajo del círculo. Una vez hemos conseguido el acceso a la cámara, cambiaremos de fresa redonda a una fresa en 2 zetas o una fresa de punta inactiva. Esto con el fin de conformar nuestra cavidad eliminando el techo pulpar y teniendo acceso así a la cámara pulpar para eliminar todo el material. Debemos tener en cuenta que se lavará con suero fisiológico abundantemente y se sacará con una bolita de algodón estéreo. Al ser una pulpectomía usaremos limas convencionales de endodontia. La serie normalmente son las limas H de la primera serie, en donde exclusivamente solamente usaremos las tres primeras limas. La lima número 15, la lima número 20 y la lima número 25. Entre cada instrumentación irrigar y al final secar con conos de papel. Para la obturación se usará una pasta de óxido de zinc y eugenol, al igual que en la pulpotomía. La pasta deberá ser de una consistencia homogénea y preparada en una loseta de vidrio con ayuda de una espátula de cemento. Cuando la preparación esté lista, nos vamos a ayudar de nuestra serie de limas. Es decir, para llevar el material, para llevar la pasta hacia los conductos, habrá que rellenarlo usando una lima endodontica. Con esta, aplicaremos la pasta en toda la lima y la llevaremos hacia la cámara pulpar. Cuando ya hayamos llenado lo suficiente, tanto el conducto radicular, hasta llegar a la cámara pulpar, haremos uso de una bolita de algodón. Comprimiremos todo el material para compactarlo dentro de los conductos radiculares, sin dejar ningún tipo de material en la corona. Y, a su vez, retiramos los excesos de los alrededores. Cabe recalcar que en toda terapia pulpar, un diente de cido deberá llevar una restauración de corona metálica.